Esa noche vi que un humo me salía de la boca Me miré al espejo y noté que mis ojos habían cambiado, no tenían vida ¿Existen los zombies? ¿Esta enfermedad es contagiosa? Finalmente el estrés volvió loco al Dr. Veller Yo también era escéptico, yo tampoco cuando estuve esta enfermedad creía que era real De hecho los científicos hasta hoy a más de 200 años del descubrimiento de esta enfermedad no pueden ponerse de acuerdo en ciertas cosas y mientras más uno lee más rara se vuelve De hecho su tratamiento consiste en aplicar terapias eléctricas muchas veces al paciente lo que se llama terapia de electroconvulsión Me di cuenta de que ese humo era mi alma saliendo de mi cuerpo Noté que había sido condenada a ser una muerta en vida Un zombie por toda la eternidad Un olor podrido me invadió Emanaba de mi cuerpo que se estaba descomponiendo Sentía los gusanos debajo de mi piel como un cosquilleo Estaban a punto de romperla Este caso es real y como tantos otros Ocurrieron, ocurren y ocurrirán Nuestra paciente era una mujer de 48 años de nacionalidad colombiana Ella había vivido 26 años en los Estados Unidos Había vivido muy joven y esos últimos años en Estados Unidos Habían sido muy complejos Había perdido su trabajo, su casa y su auto A fines del 2006 la paciente decidió volver a su tierra natal, a Colombia Volvió a la casa de su madre Y decía sentirse desbastada, angustiada, arruinada, con mucha tristeza Previo a esa noche de febrero que cambió la vida de la paciente Había sentido síntomas como anedonia Es decir, la ausencia o la incapacidad para sentir placer Había sentido angustia, una depresión intensa, una tristeza intensa De hecho, la paciente había intentado cortarse, quitarse la vida sin éxito Según ella, porque no había tenido el valor suficiente También había intentado realizarse tratamientos por su cuenta Había ido a ritos, había ido a iglesias Había hecho rituales de sanación porque se sentía realmente triste De hecho, también fue a los médicos Los cuales le hicieron una batería de estudios Que incluían estudios de sangre con función del hígado Con función de los riñones Con función del corazón Hasta le habían hecho hormonas de la tiroides Y serología para HIV También le habían hecho tomografía de cerebro Con y sin contraste Luego de la noche que todo cambió para la paciente Esa noche que sintió que el alma se desvaneció Que sus órganos comenzaron a descomponerse Que los gusanos caminaban por debajo de su piel Los médicos desconcertados Notaron que la paciente inició una intensa pérdida de peso Cuando consultaron por qué perdía peso Las pacientes les refirió Doctor, no tiene sentido que yo ingiera alimentos Porque no tengo órganos Estoy vacía por dentro No puedo deglutir Los médicos, en un intento desesperado Por convencer a la paciente De que tal vez eso no estaba ocurriendo Permitieron que ocultara su propio corazón A lo que la paciente respondió Esto no es más que la demostración del poder De la fuerza que me invade Los médicos intentaron entonces diversos tratamientos Que incluían psicofármacos muy potentes y combinados Sin éxitos Hasta que llegado un momento La paciente estaba en riesgo de vida ¿Por qué? Por las ideas autolesivas Y también porque la medicación no hacía efecto Y cada vez estaba peor Por la ausencia de ingestión de comida De esa manera llegaron a una conclusión Debían realizar terapia electroconvulsiva Terapia eléctrica aplicada directamente a su cerebro La terapia electroconvulsiva tiene muy mala fama Ya que en el pasado se administraban muy altas dosis de electricidad Sin anestesia a los pacientes Esto causaba pérdida de memoria Fracturas de huesos Y otros efectos secundarios muy graves En el presente La terapia electroconvulsiva es mucho más segura Se realiza con anestesia general Y se aplican corrientes eléctricas muy pequeñas Que en el cerebro Generan convulsiones de corta duración de segundos Estas convulsiones son provocadas de manera intencional Lo cual genera cambios en la neuroquímica cerebral Estos cambios pueden revertir o mejorar Los síntomas de algunas enfermedades mentales Incluso la terapia electroconvulsiva Se utiliza en adultos mayores Y para tratar casos de depresión muy graves Casos de catatonía, etc. Pero entonces, ¿Cuál fue el diagnóstico de nuestra paciente? Después de muchas reuniones, estudios y debate A nuestra paciente se le diagnosticó primero depresión mayor Después esquizofrenia paranoide Sin embargo, los médicos no se podían poner de acuerdo En qué le ocurría a la paciente Y la vida de la paciente se encontraba en riesgo No solo por las ideas de autolastimarse Las ideas suicidas Sino también por la negación a la ingesta de alimentos Entonces, luego de varios debates Finalmente llegaron a un diagnóstico Le diagnosticaron enfermedad sombre Enfermedad de los muertos vivos También llamado delirio nihilista Conocido entre los médicos como síndrome de Cotard El síndrome de Cotard Es una enfermedad muy inusual De hecho, en los últimos 100 años Se han diagnosticado y se han recabado Un poco más de un centenar de casos En estos casos, si bien los últimos estudios Están diciendo que sería una simplificación extrema En la cual los médicos no debemos caer La de decir que es simplemente la creencia de ser zombie Se caracteriza casi principalmente por esto Es decir, la creencia de que la persona no existe De que un órgano de él o algunos miembros no existen Generalmente tienen ideas suicidas Muchas veces hasta tienen alucinaciones olfatorias Como en el caso de nuestra paciente Que hace que sientan que su carne se descompone También sensaciones anestésicas Es decir, sensaciones en la piel Que en el caso de nuestra paciente Sentía como que los gusanos estaban debajo de su piel Y iban a romperla finalmente Por otro lado, pueden tener delirios O alucinaciones también gustativas Todo tiene gusto podrido O simplemente se niegan a alimentarse Muchas veces simplemente niegan su propia existencia Y se aíslan de la sociedad Esta patología fue descrita por el médico Jules Cotard A fin de 1800 Jules Cotard describió a una paciente de 43 años Esta paciente decía no tener cerebro No tener tórax No tener órganos Entonces había dejado de alimentarse Decía que solamente estaba compuesta por piel y huesos Finalmente esta paciente fue deteriorándose Porque no quería comer Decía que ella iba a ser eterna Que viviría por siempre Los médicos de esa época no supieron tratarla Y finalmente la paciente murió de inanición De hambre Cotard describió mucho mejor este caso En su libro publicado a fines del 1800 Pero cuando uno ve los registros más antiguos Charles Bonet a fin del 1700 Había descrito una interesante paciente Una paciente de sexo femenino nuevamente Y antes de que piensen de que tal vez esto le ocurre solo al sexo femenino Los últimos estudios muestran que la proporción entre hombres y mujeres es similar Esta paciente era una paciente mayor Esta paciente mayor después de un trauma Percibía que estaba muerta Que necesitaba finalmente un velatorio Y que necesitaba que la entierren junto a un ataúd Fue tanta la insistencia de esta paciente Que finalmente sus familiares accedieron Le hicieron un velorio La colocaron dentro de un ataúd Y finalmente esta paciente mejoró espontáneamente Existen varios tipos de síndrome de Cotard De hecho cada vez se describen más Aunque los médicos aún no pueden ponerse de acuerdo Sobre qué entidad deben darle Entonces el tratamiento consiste en mejorar a través de psicofármacos Muchas veces potentes y combinados La angustia, la depresión y la ansiedad del paciente Permitirles que se alimenten y asegurar la alimentación Y asegurar de que la persona no se autolesione Porque paradójicamente aunque crean estar muertos Suelen intentar lesionarse Quitarse la vida que no poseen Muchas veces algunos de ellos Dicen que este será el único escape A su deambulación eterna por el mundo Cuando estas terapias no funcionan O incluso muchas veces de elección Los pacientes, los médicos Realizan estas terapias electroconvulsivas Que como ya se la expliqué En el pasado eran muy aterradoras Sin embargo en la actualidad Consisten en una práctica segura Y relativamente sencilla de realizar Por profesionales adecuados Respecto al pronóstico Muchos de estos pacientes mejoran espontáneamente Otros mejoran con tratamiento Con el pasar de los días O con el pasar del tiempo Y otros simplemente terminan conviviendo con la enfermedad De hecho, algunos pacientes Se ha documentado Que hasta pueden enroscarse En discusiones Hasta jocosas Sobre su existencia o no Es decir, la patología tiene un espectro De características bien curiosas Los pacientes pueden convivir en esta pseudo realidad De hecho, un último caso Un hombre que había pensado que había muerto Y que se encontraba en el infierno Y que el alma de su madre le daba consejos Tuvo esta patología Fíjense lo que pasó con este hombre Hacía tanto calor en Sudáfrica Que él lo asumía Que eso era el infierno Él también tuvo la patología de Cotard Demostrando Cuando uno ve también Los registros de los últimos 100 años Que no ocurre solo en mujeres Y que resulta un diagnóstico sumamente complejo Espero que esta charla te haya resultado útil Recordá darnos tu like Dejarnos tu comentario Te mando un gran abrazo Desde nuestro lugar del mundo Hasta luego